nominados de anoche en la casa de los famosos. Hay cinco nominados. Sian Chong, Arad de la Torre, Gala Montes, Sabine Musier, y Mario Besares. Entre ellos cinco, esos que están viendo ustedes en la pantalla a través del Facebook o a través de YouTube, está el expulsado del próximo domingo. Tres integrantes de Mar, dos integrantes del equipo, no perdón, sí, dos de Tierra, tres de Mar, y por supuesto que habrá una salvación. A ver si se la roban o no a Karime, evidentemente si Karime se la queda, uno de los nominados de Mar no estará nominado, y si Tierra lo logra ganar, la salvación, ya está muy cantado por ellos mismos que van a salvar a Sian Chong. Anoche hubo mucha controversia por los cochinitos, ¿no? Que si los colores, que no sé qué, que a este Ricardo le tocó, fue el primero, y le tocaron los cuatro puntos, o sea, como quedando a entender que sí hubo mano negra, sí hubo cochinito negro, y entonces, durante la transmisión, pues sí, como que se veía mucho, mucho hacia el equipo Tierra, ¿no? Mucho favoritismo. Parecía que estaban beneficiándolos, pero al final la tabla no cambió, y los nominados fueron los que tenían que ser, ¿eh? O sea, no cambió nada, este, a lo mejor a Brigitte lo hubieran podido nominar. Pero, ¿y esos cochinitos que ya se van a quedar, o no más fue por la noche? No, fue una dinámica de, de, de esta vez. Sí era muy confuso, hasta marea el asunto, ¿no? Porque dice uno, ay, espérate, ya me perdí. Porque aparte cada, o sea, eran once cochinos, y, y los once cochinos tenían diferentes, este, cosas, ¿no? Entonces era muy, era, era como de, ya me mareé, ya no sé cuántos puntos llevan, ellos mismos en el foro se hacían bolas, porque, por ejemplo, si, como tienen que ser cinco nominados a fuerza, si hubieran quedado, eh, todos los demás en cero, como quinto lugar, toda la casa hubiera estado nominada menos Karime. Ah, el cero también es un empate. El cero era un empate. Sí, porque tienen que quedar cinco a fuerza para que salven a uno, y se queden cuatro. Eso tiene que pasar siempre. Entonces, por eso es que estuvo muy raro. Ahora, fíjate, aquí en la, en la placa, el que más votos tiene, negativos, evidentemente, es Ian Chong, es decir, es la persona menos querida en ese momento en la casa de los famosos, al interior, ¿no? Y por eso, hoy su mamá da una declaración, véala, la comentamos. Todo lo que está sucediendo dentro de la casa, a mí me está doliendo muchísimo. Veo los comentarios de las personas tan lentes, y, y eso me, me ha dejado con un dolor muy grande al punto de coger un avión y venir para acá, para poder estar aquí al lado de mi hijo, porque sé que me necesita, y por eso, por favor, se los suplico, yo les pido, si él no es así como ustedes están diciendo, o como están pensando, yo crié a mi hijo, yo sé el niño que yo tengo, es un niño bueno, es un niño noble, que lo están usando y él no sabe, porque su, su mayor virtud, pero al mismo tiempo su mayor defecto y su ingenuidad. Sian es un niño muy ingenuo, y la culpa es mía, porque no lo preparé para vivir en una selva, siempre lo crié, para que fuera cariñoso, para que diera el corazón a todo el mundo, para que ayudara a los niños, a las personas mayores. Por eso les pido que le den tiempo, que lo conozcan, para que vean el niño que es, voten por él, y no se van a arrepentir, es un niño bueno, yo se los aseguro que es un niño bueno, no es porque sea su mamá, es porque lo siento, y toda aquella persona que lo conoce, lo sabe, y sabe que no estoy mintiendo, y también saben lo que estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad, mucha humanidad, hay que ser gentil, hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo en la vida, no se puede ser tan destructor. Por favor, conozcan a mi bebé, conózcalo y voten por él, que yo sé que no se van a arrepentir de hacerlo. Muchas gracias, pueblo de México, por apoyármelo, por quererlo, por brindarle a este país tan hermoso que es, para que él pueda crecer y ser el artista que es ahora. Le estoy totalmente agradecida por poderlo acoger aquí. México es un país hermoso que yo adoro también, porque cuando vengo aquí, que es la segunda vez que he venido, siempre digo que en México yo me siento como si estuviera en Cuba, porque para mí es igual, su calle, su gente, su amabilidad, su cariño. Entonces, por favor, se lo suplico, voten por mí. Ahí escucharon parte de lo que dice la madre de Sian Shunk. Miren, entiendo la postura de una madre, por supuesto, pero también me parece que hay que decirlo. O sea, al final de cuentas, lo que vemos como resultado de un adulto no es necesariamente como nos educaron. Sería muy fácil culpar a los padres para bien o para mal de lo que somos. Somos el resultado de muchas decisiones a lo largo de la vida y Sian Shunk ha tomado sus diferentes decisiones, aunque ella diga es mi bebé. No, es un señor adulto que está dentro de un reality show, pero que además hay una cosa muy importante de mencionar. Estas actitudes de Sian Shunk no son de hoy. Estas actitudes vienen de mucho tiempo atrás. Yo aquí les comenté que yo estuve indagando con gente de la producción en las novelas que ha estado y me dicen si tienen muchos problemas con el equipo, con el staff. Por otro lado, puedo decirles que también amigos influencers que lo han entrevistado tienen un muy mal sabor de boca de quién es Sian Shunk desde hace años, porque cada que lo entrevistaban era irrespetuoso, era grosero, era patán. Entonces lo que estamos viendo de Sian Shunk es la realidad, lo que es, lo que está ofreciendo es lo que trae. Aún cuando su mamá suelta el llanto en las redes sociales, me parece que el que estamos viendo es a ese sujeto que no se construyó de julio para acá en la casa. Es un ser que se ha construido a la a la a lo largo del tiempo. Fíjate, yo dije ay la señora, cómo quisiera una mamá así que me defendiera, aunque yo sea un patán. Ok. Ok. Y doble cara y mentiroso y quismoso. Muy mentiroso. Y lleva y trae, pero que aún así tu mamá te ame y te defienda, no? Sí, pero entonces me meto a Google y la señora es actriz. Claro, entonces ya como que le creo el 50 por ciento, señora. Es que ahí está parte de la mentira que ha que ha que ha sostenido Sian Shunk dentro de la casa, porque Sian Shunk nos ha querido vender y manipular a la opinión pública, haciéndonos creer que es un tipo que viene de la de una historia aspiracional, de una historia que viene desde abajo. Evidentemente todos sabemos las condiciones que hay en Cuba, pero también todos sabemos que tanto en Cuba como en Venezuela hay algunos privilegiados. No todo mundo está lamentablemente en las condiciones tan tristes que muchas personas están. Hay unos cuantos privilegiados, no? Y uno de esos privilegiados es Sian Shunk, porque Sian Shunk es el hijo de una actriz. Sian Shunk es el hijo de un director de cine. Adriana Montenegro nos tiene todo el chisme. Sian es hijo del famoso actor y director de televisión y cine cubano, Rolando Shunk, conocido como Chino Shunk y de la actriz que acabamos de ver, Thais Crehuet. Correcto. La señora seguramente también quiere su capítulo en La Rosa de Guadalupe y por eso vino a. Quiere que la metan a la casa. Pues sí, o sea, vino a llorar porque quiere algo y. No, señora. Yo sí le creí. Lamentablemente, pues le tumbamos el evento. Esa actriz, esta señora que ustedes acaban de ver, es una actriz de mucha experiencia. Sabe improvisar y sabe llegarte. Sabe conmoverte, no? Por favor, mijito. Es que es mi bebé, no es el bebé que yo eduqué. Entonces, bueno, pues le tumbamos el evento en dos segundos. Que no sabrán que hay internet y que podemos investigar. Lo hubiera educado mejor, señora, porque si es como viborita, como dicen por aquí. Pues es que ni modo. Y entonces Sian Shock, el que vemos hoy es el que es. No es el encierro. Él es uno de los personajes que yo les puedo decir no es el encierro. A diferencia, por ejemplo, ahí les va. No hablo de la misoginia, de lo loco que está Adrián Marcelo, pero Adrián Marcelo fuera de la casa es bastante educado con la gente que se encuentra, no? Es una persona que si le hablas es es buena onda. En cambio, Sian Shock no lo es. O sea, ahí súmele otra piedrita a este hombre, no? Hombre no es bebé, es un hombre. Y ahí que si si vas a votar por él es por creer que es un hombre que se hace responsable de lo que dice y hace dentro de la casa. Obvio. Sí, no, no, como que mi bebé. Ay, si todo lo que ha hecho su bebé, todo lo que ha hecho le jaló el acto. Y mira, ha toqueteado a tres. A Brillita, Karime y a Sabine. Y Ricardo qué? Ah, no, a Gala. ¿Tampoco crees que Ricardo no le da vuelo? Claro que Ricardo no está loco. A Ricardo, claro que le ha ido a dar su tucu tucu tucu. Ajá. Porque de alguna manera quería jugarle al Nicola Porchela. Ajá. Varios quieren jugarle al Nicola Porchela. Mira, bueno. Bueno, antes